Ahí salió Mike Pompeo ayer, diciendo que tienen 20 millones de dólares para ayuda humanitaria del nuevo gobierno interino. Yo digo, qué barato salió el golpe. 20 millones de dólares. Eso es lo que le van a dar a Guaidó, 20 millones de dólares. Eso es lo que gastamos hoy en la mañana comprando medicinas en el mundo nosotros, o comprando trigo para el PAN venezolano. 20 millones de dólares. De verdad, señor Mike Pompeo, usted pensó lo que iba a decir. Así desprecia usted a su propia oposición, ofreciéndole 20 milloncitos de dólares por lo que hicieron, por el golpe de Estado. ¿Qué les parece? ¿No les parece que se están cayendo las máscaras? ¿Que es un teatro bufo? ¿No les parece? Es mejor que no hubiera dicho nada. Es mejor que hubiera dicho lo que siempre han dicho. Vamos a dar grandes cantidades de apoyo, ayuda humanitaria, y nunca llega a nada. Es mentira, es mentira. A ellos lo que les gusta es la guerra. Pero decir en la OEA, para salir derrotado, de paso, que por el golpe de Estado en Venezuela el paga 20 millones, ¿quién da más? ¿Quién da más? Hubiera surgido alguien en una subasta. ¿Y quién da más? Nadie dio nada. Gobierno colombiano da más. Voltearon para un lado, cocaína es que pueden dar. Nadie aceptó que donaran cocaína. 30 toneladas de cocaína da el gobierno de Colombia. Son lecciones que se van sacando. O es ahora o nunca. O defendemos la constitución, el derecho a la convivencia, la paz, la cohesión de Venezuela. Y al Estado venezolano, o nos quedamos sin república, sin patria y sin paz. Y sin paz. Así que no es un problema de maduro o no maduro. Esto no es un problema de un hombre. No. Esto es un problema de un país entero. Que debemos resolver por el camino de la paz entre todos. Por el camino de la constitución entre todos.